¡Suscríbete al canal! ¿En qué consisten? Bueno, ya veis aquí El regalalogros ¿Vale? Estos juegos consisten en hacer ¡Hala! A la meta Y así todo el rato ¿Veis? Vale, y nada Somos un cubito... Esto como es Minijuego de Mappas Fiseria, el de la hamburguesa Y ya está, es así todo el rato A ver si me lo paso, iba a grabar otra cosa Pero he dicho Y si subo un juego de puzles así, súper casual Y aquí estamos, la verdad Lo que no me gusta es que la música se escuche Muy bajo Y los efectos de sonido muy altos Pero bueno, bueno, Logros A más salva, ¿eh? De hecho, el expositor de Logros yo no lo uso O sea, lo debería usar, pero no lo uso Porque, no sé, prefiero poner Un comentario personalizado, poner, yo que sé Juego favorito Pero bueno Vale, esto lo atravieso En los otros juegos te quedabas pegado a él No lo atravesabas, esos bloques Vale, morí Vale Eso ahí Una cosa os voy a decir Los otros tres Tenían transiciones más smooth Este es muy brusco Qué raro ¿Y es el cuarto? Qué raro Bueno, a ver, típico juego para cromos, ¿no? Pero bueno A ver, el componente de puzzle Cumple A mí me gusta Pero no sé Lo veo muy, muy bruto Mira, aquí hay opciones Espérate ¿Qué? Cachis a mar Espérate Ya me estoy entrando un pingo Vengo a las chavardingos Un momentito A muy priso ¿Qué pasa? ¿Nosotros? ¿Qué specialize? ¿Vale a las chavardas? ¿Y puedes ver? ¿Vale a las chavardas? Lara, la chi chuckle ¿Vale a las chavardas? Ya ¿Vale a las chavardas, la chavardas? ¿Vale a las chavardas? Ya Bueno, pues al final tampoco he sido para tanto Genial, mirad yo Ah, sí Ya lo sé Esto, mirad Ha sido mucho mejor, ¿no? Bueno, los bordes de la pantalla están blancos, pero vale Ahora Se escucha más la música, ¿no? Pero Es que no puedes bajar el sonido A ver Juego hecho rápido En plan, este juego no tiene, por ejemplo Yo creo, no soy nadie para juzgar Pero yo creo que este juego no pasa Los filtros de cariño De otros juegos, pero bueno Por los logros y por Y por el puzzle, que es sencillito Qué inteligente soy yo, ¿verdad? Vale, aquí sí que aplica esto Vale, vale, vale Esta es la mecánica que quería yo antes La mecánica Ah, vale Vuelvo para atrás Y we Facilito Vale Es muy brusco Los otros juegos no eran tan bruscos En cuanto a cambio de niveles Decepción Pero bueno Me muero Adiós Aunque sea un vídeo corto Sobre este juego Un juego de puzzle De raro Tengo juegos de puzzle Que sí que están hechos con cariño A lo mejor los subo al canal Si os molan Esos vídeos serán más cortos Más en plan Tranquilitos Pero bueno Si os molan Pues yo Sin problema Vale Lo peor Es que el juego se complica Será un juego chorra Pero se complica Que da gusto De más ¿Dónde puedo poner yo Para Voy a volver atrás Si hago esto Me voy a morir Y hago así ¿Cómo paso yo este nivel? Mi rey No me morí Adiós Cagada A ver A ver A ver No es tan complicado Esto no puede ser tan complicado No mames Juego chorra Recordemos Tenemos la excusa De que es un juego chorra Para decir que el juego No debería ser difícil Vale Aquí Entonces yo entiendo Que tengo que hacer esto Ah ya está Sí Es aquí Ya ganamos Mira Facilito el tutorial Para abajo Ahí está Es por el bloque Salatorio O sea Venga Darle caña Tampoco tiene mucho más Es que de hecho Lo que me sorprende Es que los niveles No se repitan Estoy seguro De que hay niveles Copia y pega De los anteriores juegos Pero no me acuerdo Porque hace mucho Con los juegos Pero es que seguro No digo nada Porque al fin y al cabo El juego me lo compré yo Pero No sé Los logros El jefe también se compró Alguno Como el Zup Por ejemplo Para el perfil Que al fin y al cabo Nunca lo ponemos igual Pero yo que sé Y lo divertido que está Lo de tener logros Supongo que por eso A ver A mí me gusta más Tener juegos completados Que son juegos Juegos Yo que sé Logros del GTA V Que no es el caso Yo que sé Guacamele tengo los logros Completados del 1 Y me estoy orgulloso de ello De este juego Bueno Este juego es pasárselo Tiene algún secreto Pero es un secreto Que tampoco dices tú Buah Me he tirado 5 años Pulsando el botón X Para averiguarlo Aún así Está bien ¿Qué me costaría? Menos de un euro Creo yo Bueno No está mal Honestamente No está mal Por ahí No No Para la derecha Y me muero Porque no hay nada Adiós Vale No sé muy bien Por dónde tiras La verdad Mira por aquí ¿No? No Amigas que me voy Adiós Vale Creo que ya veo un camino Creo Ya está Ya me lo pasé Ahora para arriba Y al objetivo ¿Vale? A ver No sé cómo es difícil Hacer un juego de estos Pero bueno Yo en el draw.io Hago esquemas para bosquejos De niveles Y yo creo que haría Un juego de estos De no sé cuántos niveles En una tarde Pero bueno No juzgamos Por abajo no puede ser Arriba puede ser No Tiene que ser por aquí Es el mismo resultado Acabamos aquí Siempre igual ¿Vale? Vamos ahí Vamos para abajo Ahora ¿Aquí no podemos En ningún lado? No Hay que ir para aquí Por aquí Tenemos aquí Es el mismo resultado O sea Es que Es un círculo Vamos al mismo lado En realidad Bueno Repito No es un mal juego Por el precio que tiene No es un mal juego Pero bueno Si os esperáis más No Ya os digo yo que no ¿Vale? A mí me llamaba más Este de los puzzles En cuanto El ZOOP Es darle una bola Me gusta más este Bastante más minimalista Y me morí Porque no es No sé Me gustaba más este Pero sin más Para arriba no hay nada Abajo sí Abajo sí Tenemos un poquito De solución Problema Vale Pues hay que bajar Es que no sé Hay que rebotar ¿En dónde? En el bloque de arriba ¿Cómo llego En el bloque de arriba? Pues buena pregunta ¿No? That's an Excellent question But that's not going To get answer today Si voy para arriba Me muero Si voy para aquí No Pero por poco A la izquierda Nah, nahe Aquí No Aquí Aquí Y abajo Ah ya está Ya hemos ganado Ya he visto la solución Perdón A veces yo también Me complica un poco la vida ¿Vale? Más logros Pa'ca 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 ¿Será por aquí? No, porque es vacío A la derecha Entonces es Wii Pum Vale, ahora creo que No, porque si hago Si me muero Vale, ya está Vale Insisto Estoy seguro de que Algunos niveles son Copia y pega De los anteriores Lo cual me parecería Un poco feo Pero bueno Al fin y al cabo Lo sospechaba Lo que pasa es que Yo creo que sí Que son diferentes Es la verdad A mí me da la sensación De que sí Que son diferentes Entonces No sé qué deciros La verdad Pero bueno Vale Arriba No Soy por ahí Acabo en algún Lado Sí Si voy por ahí Sí Vale Pues voy por aquí A la derecha Se puede jugar Con mando también Por cierto Pues voy a enchufar El mando Y jugar a esto Aunque bueno Ya me dirás tú Qué complicación Tiene pulsar El WSD Funciona también Las flechas Sí Bueno De lo malo Tiene diferentes controles Vale Esto aquí Ahora voy por aquí Ahora No sé cómo me lo voy a pasar Eso sí Ahí está Superado Easy win Easy win Vale Ok Adiós Vale pues es por aquí Estoy en un bucle Estoy cortado en un loop ¿Cómo llegué a ese lugar? En espacio y tiempo A ver A ver No sé yo exactamente Cómo va esto Me estoy rayando un poco Se me están muriendo 25 neuronas A facilitar un tutorial Mira Era así de fácil Gente Lo sabía Estaba haciéndome El despistado Para que dijese Isa Mira sé más que No me parece mal Porque estos últimos vídeos Que he subido Son bastante largos Porque el juego Se los requiere Pero bueno No sé Si tenéis un vídeo Un poquito más corto Más chilling De puzzles Aunque entiendo Que alguno me dirá Alexis ¿Y me subes esta Por qué día de juego diario? Y eso sí que lo puedo entender La verdad Pero bueno Es que subiría Dos vídeos diarios Pero Aparte de que Tendría que grabar Por lo menos 12 al día El jefe Tendría que hacer Más miniaturas Y ya Creo que le doy Bastante trabajo Aunque sea ofrecido El voluntario Y no quiero tampoco Petarle a miniaturas Me parecería bastante mal Voy por arriba Puedo hacer así Un poquito Truquito exclusivo ¿No? Easy win Aquí he visto el truquito No me la podéis liar Ajá Pillines Vale Esto es un TPS Observad Habéis flipado Una mecánica Súper complicada ¡Me voy! No pensé que había que ir por ahí No me digas Que no hay que usar los TPS Vale Sí, sí La palmas ¡Adiós! Me voy de viaje Al más allá Vale Para abajo Es que a la derecha No hago nada en realidad Vale Y ahora Como Ah ya está Easy win Let's go Para arriba Tepe para arriba Tepe para arriba Mi rey Y ahora para arriba otra vez Y a mi casa que me voy ¡Adiós! Vale Es muy frustrante Estar haciendo combos De 25 movimientos Y después morir Es bastante frustrante Creo que ya lo he hecho mal R Resetear Eso es Ah Bueno Tampoco hacía mucho Por esa dirección Pero bueno Por lo menos lo intenté A ver ¿Y cómo te pasas esto, bro? Si voy para ahí No puedo hacer nada Si voy para aquí No puedo hacer nada Si voy para aquí No puedo hacer nada Ah, espérate un segundo ¿Qué pillines son? Hay que dar media vuelta De guarros Qué listoso es Qué pillines Qué pillines Japopi Ah Ah No, de hecho Lo estaba haciendo bien Espérate Soy Gil En vez de para la izquierda Para la derecha Yo todo rayado Estaba súper En plan ¿Qué me estás contando? Estaba súper preocupado Vale El de abajo no rebota No Para arriba Para le Para le Y les Go Nice Vale Para abajo Me muero Para aquí Para aquí Para aquí supongo Aquí abajo Y me vuelvo a morir A ver Me Me tepeo ¿Dónde se Siega? Por acá ¿Abajo? No le había Mucho sentido ¿No? O sí No, ¿verdad? Sí Hay que ir Por abajo Ya he visualizado La ruta Ojalá 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 Que sea un juego De crucibida Bastión Steam Bueno, de seguro Que lo hay Vaya Tengo que buscar después Por buscar un poco La verdad Típico libro de pasatiempos Vale Me tepeo Me lleva A un bloque de abajo Que me lleva a salida Así ya está Fácil nivel Easy kill Pumba No sé si me va a pasar El juego La verdad ¿Cuánto? ¿Cuánto me queda? Buah Más de la mitad Olvídate No tengo tanta paciencia Con que el vídeo Duele 20 minutitos Yo contento Eh ¿Me tepeo? Best decision in my life ¿Y me muero? No, por aquí no es Pues por aquí entonces Me muero Me muero Aquí me tepeo para arriba Si me tepeo para arriba Puedo Ya está Easy win Whippy Whippy Guapa Let's go Vale Adiós Cágate lorito A ver ¿Para abajo me muero? No, porque reboto En ese bloquecito Voy a ir al este Y reboto ahí Que no me vale para nada Y reboto ahí Que no me vale para nada Y reboto aquí Que no me vale para nada Pero reboto aquí Porque no me vale para nada O reboto ahí abajo Que no me vale para nada No sé que me vale para nada O sea A ver no, si quiero Que para la derecha No, pero es un bucle It's a loop I'm trapped Ah no, pero ya está Ya está, ya está Chequea, chequea Chequea, chequea A lo mejor A lo mejor no hay nada Aquí Aquí Esto es facilísimo Engaña a bobos Chequea para arriba Vale Eh No Mucho logro Ya estamos en los niveles cero Vale Por ahí me muero Ah no, no No me muero No me muero No, no, no No, no No, no, no No, no, no A la derecha Si que he perdido La capacidad de existir Hmm Me tepeo Pero a donde Si sigo pa'lante Me muero Entonces pa'ca Hmm Pa'ca 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 La vaca pa'ca He vuelto al mismo sitio ¿No? Vaya Gil Tengo que posarme En un bloque Entiendo que Ah Ya lo entendí Facilita Seguro que alguno Lo veis antes que yo Y me estáis A ver si es así de fácil Y yo en plan ¿Será por aquí? Todo frustrante Vamos a acabar Los niveles de números Vamos a llegar al 10 Bueno son 9 Supongo que habrá ¿No? Me imagino Supongo Siguiendo la lógica De los yogos El video-yogo El yogo-video El yogo-video Por aquí no es Creo que por aquí no es ¿Vaya? ¿Será por aquí? No tiene mucha pinta ¿No? Por arriba reboto Sí, por arriba reboto Pero me muero Por aquí reboto en este Reboto en ese Reboto Ah mira Sí, sí que es por aquí Facilizo el tutorial Vale Vale Eh Me tepeo No me llega a ningún lado Tepearme ¿No? Para arriba no hay nada Sí, para arriba sí hay algo La muerte Adiós Vale Chunguito Esto está Chungo, chango y chengue Abajo hay algo Sí, mi capacidad de perder la vida Ah no, ya está Mira Quedamos aquí Colgados aquí Hacemos Bon voyage Facilit Ah, el de las llaves Esta mecánica mola Esa por lo menos está guapa El sonido es como el del Edge ¿Os acordáis del juego de los juegos que subí hace mucho tiempo? El del Edge Que casi lo grabo otra vez ayer Pero dije Nah Aunque a lo mejor lo subo ¿Quién sabe? A ver ¿A qué nivel estamos? 6 Vale Aquí era por la Key Y me muero ¡Adiós! Y me muero ¡Adiós! No ¿Será por aquí? A la derecha no hay nada Me muero Vale, a ver Me estoy saltando un paso importante No, me muero Me hemos quedado Aunque pierdo mi capacidad de existir No me estoy entrando De cómo va esto A ver Aquí me muero Arriba, sí No, arriba no Arriba me quedo en este bloque Pero como está tan lejos Mi cerebro no lo procesa Ah, pero me muero igual Buen juego No ¿Sabéis que empecé también a subir Pueden jugar Una sección de juegos De juegos De objetos ocultos Que tengo yo Comprarse en Steam Pero no están en español Creo O sí Las voces no Bueno Si os mola Podríamos jugarlos un poco ¿Por qué no? A lo mejor os mola No es mala idea Una sección de objetos ocultos En plan Lo más aleatorio del mundo A lo mejor os mola Yo qué sé Hold on ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo diablos Cómo diablos consigo existir? Ah, ya está Facilito el tutorial Facilito el tutorial ¿Vale? No No ¿Vale? Para allá Para allá Para allá No A la izquierda es muerte Es que muchas veces al inicio Porque yo en la cabeza Estoy mirando en otro sitio Alrededor del mapa Es una fumada de juego Para ver Y no entiendo Si voy aquí Me estampo con estas bocas ¿No? Y por lo tanto Mi perdición Ok Si voy por aquí Más de lo mismo Vale Pues ese no es el camino correcto Ya lo hemos aprendido Por abajo Tampoco mal Eh, no he hecho el flashazo ahora A ver Se bogea mucho este juego Por ahí no Pues nada Esto es ensayo de horror Un poco Mucho me temo que Por ahora Es molto Ensaso Y horror Oye Creo que me voy ¿No? Me muero Bien Creo que si la palma Una vez más Se acaba el vídeo Porque no Me estaba pasando bien Pero ya se me hace muy pesado A ver ¿Encontramos el camino Por algún lado o no? ¿O qué está pasando aquí? A ver Que me lo explique No Pues nada Yo creo que lo podemos dejar por aquí ¿Cuánto me está grabando? 20 minutos Bueno Yo creo que está bien Vamos al menú Aquí está Aquí está Coop Cooperativo No sé por qué se llama Coop De eso ¿Por qué se llamara Coop? ¿Será algún nombre En específico O es que tiene Lore? Ni idea Espero que os haya gustado El vídeo Puede que no sea un poco random Aunque me ha dado un par de ideas buenas Para otras series Del canal Ya veremos cómo lo hago Espero que os lo hayáis pasado bien Que os haya gustado mucho el vídeo Muchísimas gracias Por pasar por el canal Como siempre Y nada Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima